Hola, buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bueno, esta es la segunda jornada que tenemos del taller de sociedades, en donde Giselle Cano nos va a dar el tema de hoy, que es el funcionamiento orgánico, la estructura, la forma de liderar, y la organización de decisiones sociales en la gerencia y en la reunión de socios. Reuniones a distancia y demás temas. Así que, bueno, Giselle, bienvenida y un gusto. Hola, bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Así que, muchas gracias a la facultad por generar este espacio, a Cristian, a Tariarcio por convocarnos, por la confianza y la amplia colaboración para que salga todo de la mejor manera, antes y ahora mismo. Así que, bueno, espero que sea lo que estaban esperando. Os voy a comenzar a compartir pantalla, así podemos comenzar. Cualquier cosa si no se ve, o... ¿Se ve ok? Tendré que estar y no sea la primera pantalla. Bueno, voy directo, entro directo al tema, así no perdemos más tiempo. Habíamos visto la semana pasada que, bueno, la Sociedad de Responsabilidad Limitada es una sociedad de tipo mixta, lo cual explica por qué consisten en este tipo cuestiones como la división de capital en acciones. ¿Uy? ¿Uy, este idiota, no? A ver... Un ratito en casa... Un ratito en casa... Bien, ahí se ve. No sé si se ve la pantalla completa o se ve la pantalla chiquita. Bien, se ve la pantalla completa. Ahora sí, entonces. Les decía, justamente la SRL es un tipo entonces mixto, eso explica por qué consiste, por ejemplo, la división de capital en cuotas, de limitación de la responsabilidad, con la acción de exclusión de socios, por ejemplo, o el supuesto del otro voto que veremos más adelante en cuanto a la formación de mayoría. Es un tipo que, entre otras cuestiones, se caracteriza por la simplicidad en la administración, el control activo y directo por los socios, y la adoptividad en la organización y funcionamiento, porque en principio hay un amplio margen a la autonomía y a la voluntad al momento de la estructuración de este tipo social. Entonces, veíamos que la persona jurídica, entonces, es una herramienta, un vehículo para la organización empresaria, desde esta óptica, la sociedad es una disciplina, es un conjunto de normas que regulan la actuación de una pluralidad de personas, pero claro, es una entidad inmaterial, por lo tanto, requiere de la actuación de personas con capacidad de acción, de derechos, de acción y de ejercicio, para llevar a la realidad esta actuación. Precisamente a tal fin, es que internamente adopta una organización orgánica. Generalmente tendemos a imaginar al órgano como una cosa material. En realidad, la teoría del órgano, o el órgano en sí mismo, no es ni más ni menos que el trámite, el conjunto de pasos y formalidades previstas por el estatuto y la ley, para formar esta voluntad social, o sea, la voluntad de la persona jurídica. Normalmente, la forma en la que está la voluntad de los miembros exterioristas suele ser a través del voto. De este modo, entonces, partimos de la actuación de los miembros del individuo, que en la medida en que cumpla con esta secuencia o combinación de pasos establecidos legales, estatutariamente, y luego legalmente, en este orden, se imputarán a la persona jurídica. Entonces, ¿cómo verifico yo si se actuó como órgano? ¿Cómo sé si este acto se otorgó en el contexto del órgano? ¿Qué es imputar a la sociedad? En principio, voy a saber si esta actuación fue orgánica cuando pueda verificar a lo largo del transcurso, a lo largo de los hechos, que esta conducta cumplió con las formalidades del estatuto y de la ley. Para eso necesito, por supuesto, conocer el estatuto primero, conocer la ley, y eventualmente tener conocimiento de las actas que se elaboraron para dejar constancia a eso, que vamos a ver más sobre el final de esta reunión. Pero claro, ¿hay algún punto en el que digo, bueno, yo cómo sé cuáles son las formalidades que se le exigen en cada caso? Bueno, para eso, el principio de tipicidad nos aporta un punto de partida, porque sabiendo que estamos en el contexto de una SRL, vamos a saber cuáles son los órganos de la SRL, en principio vamos a encontrar la gerencia a cargo de la representación y administración social, la reunión de socios a cargo del gobierno o de la sociedad, y la sindicatura a cargo de la fiscalización. Tengamos en cuenta que las sindicaturas obligatorias solamente en los casos en los cuales la SRL encuadra en lo previsto por el artículo 299 en el segundo, en virtud de lo cual la mayoría de las sociedades que vemos en la práctica tienen gerencia y reunión de socios, estando en lo que sería el control de la sociedad a cargo de los socios. Decíamos entonces que uno de los órganos, la reunión de socios, fue el órgano de gobierno que está a cargo de la formación de la voluntad social. En principio, la ley da amplia autonomía para que los socios puedan organizar la forma de liderar y formar acuerdos sociales. En concreto, el artículo 159 lo que prevé es que los socios van a determinar la forma en la que se van a organizar, y que en ausencia de previsión pueden adoptar la forma de conflicto simultáneo de declaración estéril. La forma de reunión de socios es una forma similar a la de la asamblea, aunque vamos a ver que guarda algunas, varias más bien, diferencias. Entonces, las modalidades que puede, que habitualmente vemos en que se organiza la reunión de socios, vamos a decir que primero puede ser la que hayan previsto los socios. En este caso, cada sociedad, cada elenco de socios, puede prever su propio, digamos, frankenstein, hacer su órgano a medida, combinando lo que deseen, pero al momento de la constitución de la sociedad. Una vez que se elige esta conformación, que eso queda plasmado en el estatuto, en el contrato social, es posteriormente inscrito, entonces esa es la forma en la cual se va a organizar este órgano. Ahora bien, suponemos que esto no es el caso, sino que estamos en una sociedad que o no tiene previsto, o tiene previsto lo que es la reunión de socios. En estos casos, entonces tenemos la reunión de socios, que tiene una organización similar a la de la asamblea, exige convocatorio, deliberación, y es generalmente una de las prácticas que más vemos en la realidad, en cuanto a formas de organización de este órgano. Después tenemos lo que es la consulta simultánea, que caracteriza porque requiere de la consulta previa de la gerencia. Normalmente lo que vemos es que el gerente notifica por medio fehaciente a los socios de una consulta sobre uno o varios puntos en particular, como esta notificación tiene que ser fehaciente, los victuales se lo dan por carta documento, se le cursa esta notificación a todos, y los socios tienen 10 días para notificar, también por medio fehaciente o por cualquier medio, dice de la ley que garantice la autenticidad de la firma, a la sociedad el sentido de su voto. Una vez que dencio el plazo, entonces el gerente lo que va a hacer es reunir todos los votos que tiene y emitir la resolución inicial constancia en el acta pertinente de cuál fue el sentido de esta decisión. Y por último, tenemos lo que es la declaración escrita. A diferencia del caso de la consulta, no se falta una notificación activa por parte de la gerencia o una consulta previa, sino que los socios directamente formulan una declaración escrita expresando el sentido de su voto, y si hubiera alguna particularidad adicional, se quieran notificar. En estos casos, lo que vemos... No sé si me perdí algo, por lo mejor seguro se puso el chiquito el zoom y me quedó el chiquito el chat, pero si me estoy tocando algo, por favor me avisan. Lo que vemos en la declaración escrita, lo habitual es que el gerente abre en acta con los puntos que desea cometer a conocimiento de la reunión de socios, y lo deja el libro con el acta abierta en la sede social. De esta manera, a medida que los socios se van acercando a la sede social, van entonces completando en esa acta el sentido de su voto y demás cuestiones que quisieran informar. Una vez que todos los socios terminaron de manifestarse, o sea, todos votaron independientemente del sentido, entonces ahí nuevamente el gerente recopila toda esa información y emite, al final del acta, no emite, sino más bien hace un raconto de esto y deja constancia de cuál fue el sentido de esa decisión. Se aprobó o no se aprobó, se hace esto o se hace aquello. Cabe destacar, es importante tener presente, que independientemente de la forma de organización que adopten la reunión de socios, todas se arriesguen por los mismos principios generales que tienen que ver con el principio de maestría, recordemos que en la SRL cada cuota da derecho a un voto, y las decisiones se adoptan siempre por maestría. Hay casos particulares que vamos a ver más adelante, pero el principio general siempre es la maestría. Además, el deber de abstención. En la SRL aplica el deber de abstención de los socios cuando hubiera un interés contrario, cuando hubiera un interés social, con lo cual el 248 se aplica íntegramente. Y por último, que el voto debe ser incondicionado, es decir, no puede estar sometido, tiene que ser puniciente, no sometido a condición, y si eventualmente el socio lo hiciera de esta manera, bueno, se va a entender como que el voto en realidad es por la misma tía. Ahora bien, vimos entonces estas formas en las que puede organizarse la reunión de socios. Entonces, pensando un poquito sobre el tema, digo, ¿se pueden combinar estas modalidades? Bueno, retomando algo de lo que hablábamos, dijimos que el principio es la autonomía de la voluntad, y el momento en el que los socios tienen la posibilidad de elegir la forma de organizarlos en el momento de la constitución, o luego a través de una reforma salutaria, eventualmente. Pero que una vez que se adopta ese sistema, ese es el sistema que debe aplicarse, y al cual debe adaptarse toda la conducta de la reunión de socios de los cuales no pueden apartarse. En caso de omisión contratual, o sea, que el contrato social no diga nada de cómo se van a organizar, hay algunas discusiones en doctrina en cuanto a la aplicación supletoria de las normas de la Asamblea. ¿Por qué? Porque independientemente de que se apliquen o no, sabemos que ya para arrancar, tenemos varias adaptaciones necesarias que hay que hacer para adaptar la Asamblea al régimen de la ECHR. En particular, en cuanto a la notificación de la convocatoria, porque en la ECHR tendría que hacer por medio de asciente. En cuanto a la comunicación previa de asistencia, que es absolutamente innecesaria en la ECHR. A la forma de registrar la asistencia, que en la ECHR es a través de la firma del acta. Recordemos que en la ECHR no hay libro de registro de asistencia, y por ende la constancia de la asistencia a la reunión de socios se da a través de la firma del acta. Y por último, no, perdón, y eso, el acta y la firma del acta. Entonces, en principio, hay quienes dicen, bueno, mira, hay que adaptarlo tanto al régimen de la Asamblea para que se pueda aplicar a la reunión de socios, que la verdad es que prácticamente que no se aplica. Al final no rescatamos nada, ninguna regla que nos sume para interpretar algún vacío o alguna situación no prevista. Hay otra parte de la doctrina que entiende que, bueno, que en realidad estas adaptaciones que hay que hacer no son suficientes como para entender que no se aplican de ninguna manera, y bueno, habrá que ver en el caso concreto y de acuerdo a cuál es la posición en la que estamos de cara al asesoramiento del caso concreto, bueno, un poco qué es lo que más nos suma y cómo podemos calificar la estrategia concreta. Haciendo doble clic en lo que es la deliberación en la reunión de socios, elegí la reunión de socios porque es quizás una de las modalidades que más vemos en la práctica y que más pasos, o más, digamos, esta secuencia, esta combinación de pasos que tiene que ver con la actuación orgánica, más formalidades exigen en la práctica. Los pasos, digamos, más importantes, esenciales a lo largo de esta deliberación para poder lograr un acto válido y indutable a la persona jurídica, podemos resumirlo de esta manera, en convocatoria o en el día, deliberación, voto y acto. Cada uno de estos pasos hace a la conformación del acto jurídico societario y cada uno de estos pasos cumple una finalidad. Esta es la secuencia que se tiene que dar para que este acto se pueda entender orgánico y una vez que se haga, entonces la decisión de los miembros que integran la reunión de socios va a poder imputarse a la persona jurídica. La convocatoria, naturalmente, la hace la gerencia. Debe convocar a los socios por medio de ese asiente, normalmente es por carta documento, y debe indicar dentro de esta convocatoria los puntos del orden del día debidamente detallados, día, lugar y fecha, y demás cuestiones que tengan que ver con esta reunión de socios. Llegado el día, convocados los socios en el horario y lo han indicado, entonces toda la dinámica de este acto se va a seguir por los puntos del orden del día. Vale decir que es el mapa de esa reunión para este caso concreto. ¿Qué pasa entonces si, por ejemplo, quiero cambiar el orden, de los puntos del orden del día? Bueno, en tal caso, en principio como este es el mapa, y es el mapa para el que estuemos convocados todos, y tiene una aplicación estricta, entonces lo que necesitaríamos para poder alterar este orden es hacer una moción de orden, valga la redundancia, que se aprobara por mayoría de los socios. Si no se emocionara o no se lograra la aprobación por la mayoría, entonces no estaríamos en condiciones ni siquiera de cambiar el orden de los puntos del orden del día. Bueno, ni hablar con lo que tendría que ver con la incorporación de puntos que no estén específicamente previstos en este orden del día. Tengamos en cuenta aquí que en principio no se podrían incorporar puntos adicionales a los que se hubieran en la convocatoria. Existe la excepción para el caso de tratamiento de responsabilidad de la gerencia, de los administradores y definición de administradores, pero en principio no podrían incorporarse puntos adicionales a los previstos en la convocatoria. Las mociones como tales en realidad no tienen una regulación en la ley. En principio podemos decir que son propuestas que se formulan durante la reunión que no están incluidas en el orden del día, pero que se vinculan con cuestiones meramente de orden. No están vinculadas a las cuestiones de fondo a tratar en esta reunión y son, digamos, meramente instrumentales. Una vez que tenemos definido entonces a qué nos convocan, digamos, qué podemos charlar, para qué, en qué orden, entonces pasamos a lo siguiente que tiene que ver con la deliberación. La deliberación no es ni más ni menos que la conversación en vida y vuelta, probablemente en algunos casos en la discusión, los puntos de vista, las opiniones de los socios emitidas al momento de tratar cada uno de esos puntos del orden del día, que son importantes porque dan sustento al voto que emite cada uno y que también deben estar reflejadas en las actas. Es importante que esto esté en las actas porque hay situaciones, por ejemplo, vinculadas a cuestiones de interés contrario o de responsabilidad de los gerentes, en las cuales lo que hayan manifestado a lo largo de la deliberación puede ser relevante con posterioridad. Luego tenemos lo que tiene que ver con el voto. Cada punto del orden del día debe estar sometido a voto. No podemos someter todos los puntos del orden del día a un único voto, sino que cada punto del orden del día se va a tratar en el orden de entrevistos y además cada uno de esos puntos se va a votar de manera individua. Y una vez que se logra que se tiene el resultado se va a dejar constancia de la resolución adoptada para este punto. Por ejemplo, el punto del orden del día es aprobar la contratación de un abogado para representarlos en determinado oficio. Se somete a votación, tres socios votan a favor y uno votó en contra, por mayoría se resuelve la aprobación de este punto y por lo tanto se resuelve la designación de este profesional como representante en determinado oficio. Por eso pongo como final el acta, en realidad el acta se desarrolla a lo largo de todo el acto, no es que al final únicamente una persona se sienta a escribir, sino que idealmente desde el momento de la constitución y a lo largo de todo el desarrollo va a haber alguna persona que va a estar tomando nota de todo esto. Normalmente, bueno, lo hace el gerente, eventualmente las partes pueden, y mi conveniencia lo hacen, asistir también con la asistencia de un escribano para dejar a través de un acta de constatación dejar constancia de todo lo ocurrido en este elemento. Sabemos entonces más o menos cómo es el orden de estas reuniones de socios. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con cómo adoptar las decisiones dentro de este orden. O sea, cuáles son las más orillas. Yo sé que tengo que hacer todo esto, pero cómo sé si tengo la cantidad que necesito de socios o de votos para poder adoptar esa decisión y para poder imponerla. En principio, la ley lo que determina es que en caso de omisión o ausencia de previsión estatutaria son las tres cuartas partes del capital social la mayoría que necesito de votos para poder hacer modificaciones hacia ese contrato social. Incluimos dentro de opciones de modificación de contrato social por ejemplo la transformación función, decisión, prórroga, recondición, transferencia de domicilio al extranjero, cambio del objeto, cualquier modificación que incremente las obligaciones sociales o la responsabilidad de los socios, como decía el doctor Talies la semana pasada, el aumento de capital, este tipo de decisiones son todas decisiones que requieren de este tipo de majería. Como vemos, lo primero que dice el artículo es en ausencia de previsión, con lo cual los socios al momento de constituir la sociedad o luego precisamente modificando el contrato, podrían prever una mayoría diferente siempre que esta mayoría implique la mitad más uno o más de la mitad del capital social. En particular, este artículo continúa su redacción y nos dice que cuando un solo socio representa el voto masoritario, entonces se va a necesitar además del voto de otro, por supuesto para implementar una modificación al contrato social. Es interesante esta cuestión porque bueno, saca este gráfico como me lo imaginaba en mi mente, no necesariamente existe una paridad entre la cantidad de socios y la participación social de cada uno de ellos. Puede darse el supuesto de que en una sociedad de dos socios uno tenga por hipótesis de 75% y el otro 25%, o podría ser que en una sociedad de cuatro socios haya tres que en conjunto tengan un 25% y que uno solo por sí mismo tenga el 75% para mantener siempre la misma proporción en este ejemplo. Entonces acá lo que nos dice la ley es que en estos casos en los que por ejemplo el socio de color naranja quise imponer una reforma al estatuto necesitaría por lo menos el voto de otro socio para poder tomar esa decisión. El noveno que está de acuerdo la doctrina en esto es en que es bastante mala la redacción del artículo y que da lugar a varias interpretaciones. En principio hay varias vertientes sobre esto o varios análisis que están hecho sobre este punto. Tenemos por ejemplo a Vítolo que entiende que este artículo aplica solamente para sociedades de dos socios y que además lo que existe la ley no es que vote en el mismo sentido. Lo que existe es que vote, que ejerza el derecho de voto aunque esté presente y vote no necesariamente a favor de esa posición que pretende imponer el mayoritario. Tenemos también posturas como la de Nissen en las que entiende que en las sociedades de dos socios implicaría la unanimidad y critica la postura de Vítolo porque dice bueno, con la postura de Vítolo sería tan fácil como que este socio minoritario no se presente a la reunión de socios para atrocar definitivamente la formación de la voluntad social. Claramente este no habría sido el espíritu del legislador en ese momento cuando estuvo en mente la incorporación de este voto adicional. Hay otra postura un poco más digamos interpretativa o negativa de la norma que es la de Pola en la cual se caracteriza por ser el único que entiende que no reje para supuestos de los socios y es lo que interpreta es que llega a esta conclusión porque dice miren, la ley dice de otro socio no del otro socio por lo cual estaría hablando de sociedades en las que hubiera por lo menos más de dos socios. En definitiva más allá de estas discusiones lo importante que en mi opinión de este asunto es darnos cuenta que tiene que ver con una atenuación del principio capitalista esto es uno de los elementos justamente que nos demuestran que es una sociedad de tipo mixto y que bueno tendremos que valor en el caso concreto de acuerdo en qué posición estamos cómo va a ser la manera de o cuál va a ser la estrategia para sustentar una decisión en uno o en otro sentido cómo fortalecer el acta en caso de que estemos en un lado o en el otro o qué tenemos que dejar asentado eventualmente en este acto si estamos por ejemplo por el minoritario o por el majoritario para eventualmente después continuar con una acción judicial. se da con respecto más que nada a las cuestiones de modificación de estatuto una particularidad en las FRL con los pactos de unanimidad o sea prever que para determinadas cuestiones sea necesario el voto unánime de todos los dos en estos casos mayoritariamente se admite para la FRL la implementación de pactos de unanimidad siempre que esta no sea genérica sino que se determine de manera precisa en el estatuto cuáles van a ser los casos concretos para los cuales se va a requerir unanimidad y de hecho es bastante frecuente ver estatutos en los cuales se prevén por lo menos en algunas situaciones condiciones de unanimidad ahora sí pasamos entonces a lo que son las decisiones o la formación de mayoría en los casos en los que no hay una modificación del contrato social que vale decir es todo lo demás que no implique modificar el estatuto en principio acá la ley lo que nos da es otra vez primero la autonomía de la voluntad y nos dice bueno en ausencia de previsión va a ser la mayoría del capital presente o partícipe o sea mayoría simple la moción que logre la mayor cantidad de votos va a ser la que se implemente o la que forme la resolución dentro de estos casos de o supuestos de decisiones que no modifican el contrato podemos encontrar la designación de renovación de gerente de síndico la aprobación de estado contable toda resolución que no modifique el contrato pero que exceda quizás la administración ordinaria de la gerencia que por lo tanto sea sometida a la reunión de esposios un caso que van a ver más adelante en la charla con la doctora Mariani que es lo relativo a la sesión de cuotas porque bueno hay una cuestión acá de si hay o no hay una modificación de estatuto no se los quiero espobiliar así que lo van a ver más adelante pero es un tema interesante para tener en cuenta en cuanto a cuál es la mayoría necesaria para la aprobación en tal y su cosa una de las cuestiones que es importante tener en cuenta al momento de pensar en la reunión de socios tiene que ver con esto del interés contrario decíamos que uno de los principios generales indistintamente de cómo se organiza la reunión de socios es la previsión del 241 o sea cuando para una operación determinada por cuenta propia o ajena el socio tenga un interés contrario al interés social en estos supuestos y que con este voto hubiera participado o hubiera sido hubiera hecho alguna diferencia a los efectos de formar la mayoría esto depende de resistencia es decir si yo saco este voto de esta base de cálculo ¿hay alguna diferencia? o la decisión se hubiera tomado igual porque si la decisión se hubiera tomado igual bueno medio que no hace mucha diferencia ahora si con mi voto en interés contrario entonces favorecí o permití que se tomara una decisión que de otro modo no se hubiera logrado obtener entonces ahí sí se torna efectivo el resto en el artículo 241 y además en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada y acreditado en todo este contexto entonces sería viable también una acción de exclusión de socios por eso me parece que es un tema importante para charlar en el contexto de la EJRL porque si lo estuviera por ejemplo como un socio en una reunión en este tipo son temas que son importantes que quedan en el acta porque después me pueden ayudar o me pueden motivar no motivar pero sí me van a poder ayudar a una acción por ejemplo de la judicial de exclusión de socios ni hablarse ni hablarse ni escribar importantísimo que el escribano de circunstancia de todo esto y una situación que se da con mucha frecuencia en las sociedades vocales las sociedades cerradas es que los socios además sean gerentes todos o algunos si bien no es necesario ser socio para ser gerente la realidad es que se ve con mucha frecuencia que los gerentes son precisamente también socios en la misma sociedad que administra en estos casos entonces la particularidad que tenemos que evaluar es que a todas las responsabilidades que e impedimentos que impone la ley al régimen de los administradores le va a sumar esta imposibilidad sino esta limitación del artículo 248 entonces el socio gerente ya por el solicito de ser administrador bueno se encuentra excluido por ejemplo de votar en decisiones que venden sobre su propia aprobación su responsabilidad o su remoción ahora ¿qué pasa para el voto pendiente a designarlo porque como él es socio también va a integrar esta reunión de socios en la cual se va a designar a los administradores bueno en este caso él puede votar o sea que él puede votarse a sí mismo para designarse como gerente lo que no va a poder es una vez que esté investido de esa función y que aceptó ese cargo votar para aprobar su administración para aprobar contratos con él entre él y la sociedad por ejemplo una decisión de administrador y demás cuestiones que ya están previstacionales que tienen que ver con esa incompatibilidad de función además de esto bueno como siempre en el régimen de la SRL la autonomía de la voluntad el estatuto puede prever un régimen de mayorías diferentes siempre que se respete el piso legal que se abina pasamos el nombre ahora sí al otro órgano de la sociedad de responsabilidad limitada que es el órgano de administración y representación la gerencia es un órgano necesario y permanente de la sociedad de responsabilidad limitada que responde al mismo principio o a la misma regla que los restantes órganos de administración de toda la ley general de sociedad esto es que a mayor libertad en la administración hay mayor responsabilidad de los socios ¿qué significa? o ¿por qué es importante más bien tener algo en cuenta en este caso? bueno sabemos que la SRL tiene un sistema de responsabilidad limitada para los socios por lo cual hablamos de una responsabilidad limitada hablamos por ende de una menor libertad en la administración de esos gerentes o sea va a tener una libertad acotada a lo previsto en el estatuto y en la ley va a tener una formalidad quizás un poco más evolucionada o más compleja que en otro tipo de sociedades y va a tener un régimen de funcionamiento un poco más rígido que el de las sociedades de personas como la colectiva por ejemplo u otros casos en el caso del administrador o de los gerentes de la SRL tenemos como principio general que le caben los deberes del artículo 59 para la colectiva y licencia de buen hombre de negocios esto lo que le da es un margen de discrecionalidad al gerente para que él pueda elegir de entre las oportunas razonables que se le presenten en esa circunstancia la que entienda más adecuada sin embargo tiene una previsión de realizar actos en competencia de la sociedad para lo cual eventualmente necesitaría autorización de las órdenes de socios tiene que notificar la voluntad de ceder las cuotas que existieran cláusulas limitativas de hacer transferencia en el estatuto y tiene que llevar a cabo y gestionar los mecanismos de consulta simultánea o declaración escrita en el caso de que corresponden en el supuesto concreto que son todas previsiones específicas de la sociedad de responsabilidad limitada en principio la designación de los gerentes está a cargo de la reunión de socios como decíamos antes no es una modificación del estatuto si bien el órgano gerencia tiene que estar precisamente determinado con atribuciones funciones y demás en el estatuto la identidad de las personas que van a componer este órgano no es necesaria incluso ni siquiera el estatuto al momento de la constitución es recomendable pero eventualmente no es lo obligatorio lo que tiene que estar es el régimen del órgano por ende la designación y modificación de la gerencia no implica una reforma en el estatuto la mayoría entonces es una mayoría simple como habíamos visto antes salvo que se prevea algo diferente y este régimen se excluye solamente en los casos en los que la designación de este gerente ha sido determinada al momento de la constitución de la sociedad como condición de la constitución de la sociedad recordemos que la sociedad crea esta red de tipo mixta y guarda elementos todavía de la sociedad de personas por eso hay situaciones en las que quizás la designación de por ejemplo Cristian Tarioso como gerente de la sociedad de responsabilidad limitada es entonces una condición necesaria para la constitución de esta sociedad eventualmente ahí sí esto por supuesto que requiere de previsión estatutaria y ahí sí para modificar esta definición esta gerencia voy a necesitar justa causa decisión judicial y por supuesto una vez que lo haga eso le va a dar derecho de receso a los socios desconfortos otra particularidad de la gerencia tiene que ver con el plazo a diferencia de por ejemplo lo que ocurre en la sociedad anónima los plazos de la gerencia pueden ser determinados o indeterminados que sólo va a determinar el estatuto y además estos cargos pueden ser reelegidos de manera indefinida en ambos casos siempre son designaciones que se registran en el registro pertinente en provincia de Buenos Aires sería la dirección provincial de personas públicas y por último ya volviendo un poquito sobre el tema de la remoción en cualquier momento por visión de la mayoría simple y sin invocación de causa los gerentes pueden ser removidos excepto cuando fuera condición esencial como vimos hace un momento para la conformación de esa sociedad es importante dentro de la conformación de la gerencia en el momento sobre todo en la práctica para entender qué tiene que pasar qué le tengo que pedir a la sociedad o qué me pueden pedir terceros si yo estoy por el lado de la sociedad cómo está conformada esa gerencia en principio puedo adoptar cuatro formas básicas que puede ser individual plural distinta plural conjunto plural colegiada en cualquier caso indiscriminadamente de estos supuestos sea individual o plural y en sus variantes la gerencia va a tener a cargo entre los actos de dirección esencialmente interno los actos de administración antiguamente vinculados a los actos de comercio como conservar cuidar mantener custodiar incrementar el patrimonio social y los actos de disposición de la manera que correspondan y con los alcances que correspondan en cada caso la gerencia individual se caracteriza porque una sola persona ejerce de manera íntegra la representación orgánica o sea unifica el mismo sujeto la administración y la representación yo voy a ver entonces en el estatuto una gerencia que va a figurar en la cláusula pertinente como individual y cuando el acto jurídico sea producido sea emitido desde la sociedad voy a ver que va a estar firmado por como se puso acá en el ejemplo Juan Pérez es excelente entonces yo ahí puedo validar puedo ver que el acto es orgánico que la firma está imputada a la sociedad y con la firma de esta sola persona entonces este acto es válido y es imputable a la persona jurídica con la cual en este caso yo querría contratar después tenemos a todas las variantes dentro de lo que es la gerencia plural en la opción de administración indistinta la firma de uno solo de los gerentes alcanzaría para obligar a la sociedad para celebrar válidamente cualquier contrato incluso para apoderados por ejemplo para la representación en una actuación judicial si el contrato social no es claro y vemos que la definición la gerencia es plural y no aclara cesis indistinta que es conjunta en principio se entiende que es la administración indistinta y acá vamos a ver como el supuesto anterior que con la firma de uno solo de estos gerentes el acto va a ser válido y yo puedo estar del otro lado del mostrador tranquilo de que este acto se va a disputar a la sociedad el otro supuesto que tenemos para analizar es el de la gerencia plural conjunta en este caso para obligar a la sociedad no va a ser necesaria la actuación de todos los gerencia que hay dos gerentes o necesito la firma de los dos y la omisión o el incumplimiento de esto probablemente va a implicar que este acto no se pueda imputar a la sociedad prevé este caso en particular el artículo 58 que en el segundo párrafo determina de manera concreta que aún en infracción a la organización plural solamente se va a poder imputar a la sociedad aquellos actos que consistan en obligaciones contraídas con cítulos varones contratos entre ausentes de adhesión o concluidas mediante formularios o bien como siempre que el tercero tuviera conocimiento de que se está rompiendo esta regla de pluralidad que rige para esta sociedad ¿no? en los demás casos en honor a la feleridad del comercio y demás podría imputar inválidamente a la sociedad el acto de infracción a esta actuación conjunta solamente en estos supuestos previstos por el artículo 58 segundo párrafo que los repito con las dudas que están en el artículo que son básicamente futuros valores contratos entre ausentes contratos de adhesión o contratos concluidos mediante formularios hoy en día hay montones de estos ejemplos en los que bueno contratos de adhesión contratos con unos electrónicos y demás que se creeran con muchísima frecuencia y que podrían eventualmente quedar afectados en este supuesto y por último tenemos la versión más compleja de la organización interna de la gerencia que es la colegiada en estos casos digamos no es lo mismo dos personas haciendo actividades iguales que dos personas haciendo la misma actividad acá lo que tenemos es una pluralidad de personas que actúan conjuntamente que deciden por mayoría y que la decisión adoptada por esa mayoría es obligatoria digamos para todos los integrantes incluso los que votaron en contra y que por eso se entiende imputada al órgano y naturalmente a la sociedad que representa en estos casos funciona de manera análoga al régimen de directorio de las sociedades anónimas por lo cual dentro de la gerencia van a tener que designar a una persona que actúe como presidente que va a representar extremadamente a la sociedad y el resto de los integrantes van a actuar como administradores vale decir que este es el único supuesto en el cual se desdobla la representación y la administración dentro de la SRED veríamos hace un ratito que bueno hay determinadas cuestiones que la gerencia puede hacer por sí misma y hay otras que podrían llegar a necesitar autorización de la reunión de socios por ejemplo en supuestos de disposición a título gratuito contratos entre la sociedad y los administradores contratos entre la sociedad y los socios actos de disposición del patrimonio social o actos en exceso del objeto social son todos supuestos en los que aún cuando pudieran estar incluidos dentro de las facultades de la gerencia es posible que requieran la autorización de la reunión de socios por ejemplo si la gerencia quisiera alquilar a 30 años un pedido o quisiera vender el establecimiento más importante que tiene o que administra o quisiera constituir una hipoteca sobre los bienes más importantes que tiene o sobre una gran cantidad de ellos o quisiera hacerlo sin un motivo fundado sin un destino previsto para los fondos que se lograrían a través de esa hipoteca por ejemplo son todos supuestos en los cuales tenemos que tener en cuenta esta situación no solamente para dotar para hacer eficiente este acto hacerlo lo más robusto posible sino también porque es muy probable que el tercero nos pida algún acto de este tipo por ejemplo que el banco nos pida el acta de ratificación o de aprobación de la reunión de socios o que un tercero contratante sobre todo si tiene posiciones nominantes le exija determinada conformidad por parte de la reunión de socios entonces son situaciones en las que esto se puede dar y tenemos que tenerlo previsto o sería ideal tenerlo previsto de antemano ahora si ya digamos cerrando un poco todo el tema vamos a lo que serían las actas que básicamente es la instrumentación de estos actos ¿no? a veces pasan un poco desapercibidas y las dejamos en segundo plano pero la realidad es que es una herramienta fundamental sobre todo en el derecho societario yo arranco con esta reflexión de si las historias las narran los vencedores no para reflexionar la obra en este momento pero sí para que ustedes se queden pensando sobre todo para que estos actos en los que les toque estar en el rol del minoritario sobre el tema particular de las actas han corrido ríos de tinta sobre los efectos si son a probar tenemos juristas como Arterín que nos dice que es esencial que no se puede suplir ni siquiera por visión judicial y que para él si no está el acta la asamblea o la reunión directamente es inexistente y tenemos otras posturas que son un poco más instrumentalistas y dicen bueno la realidad es que el acta es solamente la instrumentación del acto pero el acto como sí o como tal existe independientemente de que esté o no esté el acta lo que va a tener es una dificultad después de probarlo de probar lo que pasó de probar la realización de ese acto en definitiva lo relevante de las actas es que prácticamente en algún punto se termina en consumir un objeto y fin en los estes no dejan de ser la relación la relación la narración escrita de las deliberaciones de todo lo que ocurrió en esta situación que puede ser la reunión de todos o puede ser la experiencia en definitiva siempre va a tener como finalidad conservar perpetuar y hacer conocer todo lo que ocurrió en esta reunión como de socios o de experiencia es importante porque a través de ellas podemos conocer las deliberaciones que procedieron al acuerdo podemos conocer el sentido de los votos podemos estar instrumentados los actos orgánicos y esto nos va a servir después para eventualmente por ejemplo iniciar las acciones que necesitemos acreditar lo que ocurrió en cada uno de esos actos yo me hice este resumen que me pareció claro ustedes verán si les resulta como ustedes también en concreto las actas nos sirven para realizar por lo menos estos tres controles control de legalidad para verificar si el acto se ajusta a las prescripciones legales y facultarias le actuó dentro de estos límites cuestiones como cuero si correspondiera frecuencia disidencias oposiciones asistencia e interés y la dedicación que le dio cada integrante a cada una de las gestiones o la gestión que estaba desarrollando todo eso lo vamos a poder identificar y controlar a través de la acta además vamos a poder hacer un control de atribuciones esto de bueno el órgano puede celebrar de sí que no valía el ente es cierto el gerente puede alquilar a 30 años este lote puede hacer o no puede hacerlo vía un acta de reunión de socios esto en gran medida lo vamos a poder verificar a través de las actas y como digo indistintamente de los órganos porque aplica tanto para la reunión de socios como para la gerente y por último lo que tiene que ver con el control de diligencia se cumplió por ejemplo con la exclusión del socio del voto del socio en caso de interés contrario se cumplió con el deber de libertad del administrador todas estas son cuestiones que deberían quedar plasmadas en el acta y que a mí me van a permitir después en lo largo del tiempo ejercer las acciones y los derechos que me correspondan y también probar y acreditar una tricumplificación de toda esta cantidad de extremos que exige la actuación orgánica por ejemplo si voy a un banco y tengo que pedir un crédito o incluso a veces para el mantenimiento del descubierto de la cuenta corriente acompañar por ejemplo el acta de aprobación de Estado Contable y cuando hay situaciones en particular acompañar el acta de la referencia que corresponda y estos son efectos con terceros que ahora vamos a ver pero que son terceros que nos están requiriendo documentación interna societaria y que es fundamental que nosotros la tengamos ordenada en tiempo y forma para justamente poder cumplir y para favorecer y permitir la dinámica societaria en definitiva entonces la esencia de la facta es la del instrumento privado como decía Jusito recién produce efectos entre los administradores entre estos y la sociedad entre los socios y la sociedad y también entre la sociedad y los terceros las partes de este acto normalmente son los miembros del órgano los asistentes y la forma las formalidades que se le aplican bueno antiguamente se decía la de los libros de comercio ahora quizás tenemos que reformular un poco pero bueno en definitiva siguen siendo libros foliados rubricados en el caso de la provincia de Buenos Aires rubricados por la dirección provincial de personas jurídicas y en principio la ley habla de que son obligatorios para los órganos colegiados los libros hablamos específicamente de los libros con lo cual podría dar el libro obligatorio por esencia en las sociedades de responsabilidad limitada el libro de actas de reuniones socios y podría haber un libro de actas de gerencia de acuerdo a la conformación de esta gerencia que es individual normalmente no encontrado y en principio podría no haber obligación legal porque justamente la ley general de sociedades habla de que es obligatoria solamente en los órganos policiales cuando estamos en la labor de redactar las actas de analizar actas podemos evaluar dentro de la parte formal de la parte externa del acta una serie de elementos que tienen que darse que los vamos a dar normalmente más o menos en el mismo orden y que tienen que ver con lo individual actualización del acta básicamente es ponerle el número y que coincida con los datos que la preceden con las actas anteriores tengamos en cuenta que el libro está rubricado y coleado además por ejemplo hasta el número 14 de Erra el número de 12 se pone que antes está la 13 y que sigue va a ser la 15 tengo que dejar tengo que datar ese acto poner con precisión fecha, lugar y hora nuevamente el lugar va a ser la sede social y si no lo fuera habrá que bueno deberá contar en la convocatoria y habrá que tener constancia de por qué se modificó el lugar de la reunión voy a dejar constancia de la asistencia esto es quiénes son los jeces que se presentan o los gerentes que están presentes en este acto en qué rol lo están haciendo cuánta es la cantidad cuál es su porcentaje si fueran los socios cuál es el porcentaje o la participación social que tienen luego vamos a encontrar lo que es la transición de la deliberación normalmente bueno le mandamos con el doctor Tariar unos modelos de acta bueno hay una que es bastante más compleja que la otra en la que justamente se ve esto de cómo se da tratamiento cómo se interponen las mociones y cómo a cada punto del orden del día le corresponde la deliberación de ese punto del orden del día y al final la votación la votación primero el sentido de los votos que emitió cada soce finalmente la resolución por mayoría se resuelve por la firmativa por ejemplo y al final de este acto se va a cerrar este acto societario con la firma de todos nuestros asistentes insisto como en las sociedades de responsabilidad limitada no tenemos libros en el registro de asistencia entonces la única constancia que tenemos de que los votos estuvieron es la firma de las actas esto es súper importante por ejemplo para después registrarla en el registro por ejemplo jurídica porque una de las cuestiones que plantea uno de los requisitos que ustedes ingresan es justificación del quórum justificación de la asistencia como no tenemos otro elemento para aprobar quienes estuvieron presentes necesitamos de manera imprescindible que ellos hayan firmado ese acto para poder dejar constancia justamente de su presidencia algo que ya un poquito cerrando este punto me parece que es muy importante en la práctica tiene que ver con los efectos intrasocietarios y extrasocietarios de la parte porque si bien son libros que lleva la sociedad normalmente a cargo del gerente son instrumentos que surten efecto como veíamos hace un ratito intra y extrasocietariamente o sea es muy importante que yo tenga estas actas que tenga conocimiento que tenga acceso incluso por ejemplo si fuera minoritario a esos libros de actas porque a mí me van a permitir por ejemplo iniciar acciones de responsabilidad me van a permitir impugnar estas resoluciones me van a permitir pedir sus pensiones o si no estoy en el caso de un escenario conflictivo sino que solamente estamos hablando de decisión son los instrumentos que voy a necesitar para acreditar internamente por ejemplo que se cumplió con la autorización o la aprobación para la actitud de cuotas que se designó a determinado socio como gerente que se adoptó determinada que se aprobó la inversión en determinada cuestión entonces son todos temas que es fundamental internamente entre socio y socio entre socio y administración y entre socio y sociedad que eso tenga en medida de forma estas factas y por otro lado son muy importantes a nivel extrasocietario ¿por qué? porque como les decía hace un rato estas factas me las van a pedir en un montón de lugares está bien que me las pidan y yo tengo que saber que me las van a solicitar por ejemplo para acreditar que el nombramiento del gerente está vigente para acreditar que lo que se está queriendo desarrollar está dentro del objeto social para conocer cuál es la identidad del negocio e incluso en muchos supuestos me pueden servir para la ejecución de determinados acuerdos parasocietarios suponiendo que los existieran normalmente los que más cantidad de actas piden además de jurídicas son los bancos que justamente son muy minuciosos en estos actos y en la acreditación de cada uno de estos puntos para tener bueno para poder tener por acreditada la actuación societaria ¿no? pero en cuestiones mucho más simples que nos pasan en el día a día si queremos venderle algo a una sociedad o tenemos que alquilarle algo a la sociedad por ejemplo bueno tenemos que saber quién es el gerente ¿realmente obliga a la sociedad a la firma de esta persona? ¿tiene facultades para hacerlo? ¿puede hacerlo? bueno son todas cuestiones que imprescindiblemente nos van a exigir de conocer el estatuto y las actas para que podamos como mínimo emitir una opinión legal formada para el caso concreto y lo último que quiero compartir con ustedes y que cierro un poquito este tema algo ya lo hemos ido mencionando pero me parece importante puntualizarlo es que las actas no solamente que son importantes intra y extra societarias en lo que es la dinámica diaria sino que además hay una obligación de registración en muchos presupuestos que me exigen de manera imprescindible tener esa documentación todo lo que sea modificaciones estatutarias resoluciones que impliquen reformas facultarias de alguna manera las transferencias de cuotas la designación y renovación de administradores la asignación de funciones de los gerentes si por ejemplo tuviéramos una asistencia plural y queremos asignar funciones diferenciadas a cada uno de ellos y que uno se ocupe de la parte técnica y otro de la parte legal y otro del marketing bueno son todas cuestiones que se van a decidir en la asamblea que tienen que constar en el acta pero que además yo tengo que registrar entonces esta acta que yo voy a laburar tiene que cumplir con todas las formalidades porque después va a pasar por el filtro del organismo de control bueno y esto aplica también además de esta pequeña lista que armamos para los demás casos previstos en la ley general de sociedades o en la reglamentación jurídica que en cualquier caso pueden consultar es muy completa y bueno siempre aporta alguna información relevante para estos temas y además pueden consultar con la asistente legal que bueno ahora con el tema de la pandemia y el asco y el dispo y toda esta cuestión hay algunas limitaciones pero eventualmente ellos siempre atienden y en el caso de una duda concreta se puede consultar y se puede evacuar esa duda directamente con el organismo del contralor para ya directamente hacer por ejemplo redactar el acta con todas las formalidades que sean necesarias para este caso concreto así que bueno en principio eso es todo espero no haberlos aturdido con tanta información la verdad es que trabajamos mucho en el contenido con todo el equipo y bueno estaba un poco ansiosa así que espero no haberlos atosigado cualquier cosa igual estamos a disposición estamos en el grupo de Telegram bueno todo lo que quieran comentar a disposición bueno Giselle tenemos algunas preguntas genial tenemos la primera de todas que lo hizo Juan dice ¿se debe hacer un acta de reunión de la gerencia donde se resuelve la convocatoria? ahí estoy ahora te entendí bien si la gerencia tiene que emitir un acta en la cual se resuelve convocar a la reunión de socios si pareciera como que lo que resulta es viste que en la sociedad anónima el directorio por ahí hace una analogía a eso bien mira en principio va a depender de cómo esté organizada la gerencia porque es posible que por ejemplo si la gerencia es unipersonal no tenga un libro de acta y por ende no haya un libro en el cual asentar esa resolución con lo cual en principio habría que evaluar eso si fuera colegiada entiendo que sí que va a tener que tendría que existir un acta en el cual se resuelve esta convocatoria no sé si Cristian quiere opinar algo diferente al punto no para nada está muy bien yo también sí entiendo que es así claramente porque el artículo 73 es muy clarito de lo que hay que elaborar acta es de la unión de los cuerpos colegiados y la gerencia plural conjunta o plural distinta no es colegiada tenemos otra pregunta dice ¿se debe publicar en el boletín oficial la convocatoria? en principio no la convocatoria en la sociedad es responsabilidad limitada por medio que asiente normalmente no se por carta documento porque es el más práctico y el más conocido en principio no rige esa formalidad excepto que el estatuto eventualmente lo previera que no es para nada frecuente perfecto bastaría perdón bastaría con la notificación por carta documento al domicilio constituido por el socio en la sociedad con lo cual es importantísimo mantener actualizado el domicilio para evitar que de buena o mala notifiquen a este domicilio y por ahí no se mudó lo que fuera y en principio el gerente habría cumplido si notificó a este domicilio constituido bien perfecto acá Juan nos vuelve a hacer otra pregunta y dice ¿puedo designar un gerente que no es socio en el contrato constitutivo? sí por supuesto no es un requisito de admisibilidad ni en ningún caso que sea socio la realidad es que vemos que se da mucho en la práctica porque como son sociedades cerradas sociedades de familia termina siendo más o menos las mismas personas las dueñas digamos de alguna manera las socias no hay ninguna restricción puede ser un tercero de hecho pueden ser todos terceros no hace falta que aunque sea alguno de esos sea socio así que hay absoluta libertad para eso bueno excepto que el estatuto social hubiera previsto que algún gerente por ejemplo tenga que ser socio o que la definición de determinado gerente sea esencial para la constitución de esa sociedad por eso lo fundamental siempre es primero el estatuto porque como hay un amplio margen en la autonomía de la voluntad se pueden ver situaciones diferentes en el caso concreto y a veces uno se encuentra con estatutos medio chinescos o medios raros en los que el abogado se puso creativo y bueno se dan situaciones que por ahí uno no puede perder de antemano ¿no? bien clarísimo acá Manuel nos vuelve a consultar asumo que es Manuel quien consultó si la convocatoria podía ser por boletín oficial repregunta dice ¿la publicación podría reemplazar la carta documento? en principio no porque la notificación tiene que ser que asiente porque como por eso es importante esto de que la sociedad es mixta por ahí uno se pone medio técnico y no es de intención ¿no? pero esta es una de las cuestiones en las que es importante entender que es mixta a la sociedad le interesa que los dos se enteren no va lo mismo que se enteren o no se enteren no es que bueno si bien la publicación de adictos bien y si no mala suerte acá todos los dos tienen que estar por lo menos notificados no presentes perdón entonces es importantísimo cumplir con la notificación que asiente sí al homicidio y demás pero tiene que ser cualquier mecanismo en el cual yo pueda tener como gerente pueda dar fe no sé pero pueda acreditar que notifique debidamente que puede ser que es otro medio que no sea la carta documento como una notificación personal y que él me firme que se está notificando o alguna clase de recurso electrónico o digital en el que pueda acreditar esta misma notificación por ejemplo bueno ni hablar con firma digital que tiene la misma validez que la firma autógrafa pero cualquier supuesto en el que yo pueda acreditar como gerente que notifique debidamente o de manera asiente al socio entonces eso responde a la pregunta o por ahí hable tanto que la termine complicando acá Lautaro evacuación de lo que estás comentando dice ¿están usando en la práctica los domicilios electrónicos para notificar vía mail? ¿a qué domicilio electrónico se refiere? que se haya constituido entonces establecido un régimen en particular en esa sociedad un domicilio que sea una firma electrónica si quieren abrir el micrófono bueno no sé si se puede pero yo no tengo ningún problema Lautaro si nos al correo electrónico la notificación al correo electrónico sería a raíz de la modificación del código civil en torno al domicilio especial que puede ser electrónico en principio habría que ver si este domicilio está constituido como un domicilio legal en principio no sería análogo me parece lo que pienso es esto en realidad la ley lo resuelve de una manera sencilla y la modificación al código civil y comercial podría aplicar o no según lo que diga el estatuto al socio hay que modificarlo al domicilio que tiene constituido y este y ese y ese domicilio que tiene constituido la ley de la sociedad es en principio el que figura en el acta constitutiva o el que notificó por un medio fehaciente después entonces no yo no vi no es usual que en las actas constitutivas se incluya un código electrónico entonces por más que conozcan el código electrónico no sería esa la forma legal de notificación pienso sobre esta pregunta pensamos entre todos ¿qué pasaría si le abramos un acta y decimos por ejemplo constituimos un domicilio en ms cercano arroba sumin.com y vos en el tubuso y en el autaro en el en este caso estaría constituido el domicilio y sería válido digamos tendría que ser válido perfecto bien alguna otra duda que haya surgido en el chat no subieron ninguna más así que creemos que no habría más dudas bueno Giselle la verdad que buenísima la exposición todo más que claro y vamos a estar subiendo al link de Telegram este PowerPoint por los que consultaron y no se olviden de completar la planilla de asistencia le mando el power por esta grita así se lo envía a las chicas así que a disposición para para los que quieran igual estamos también en el Telegram nosotros y bueno el canal está abierto el set está abierto para todos así que más que invitados y bienvenidos a los que quieran participar o consultarles lo que no se ha quedado claro bueno Cristian hay un cierre que quieras dar no no nada agradecer a todos los que asistieron agradecer a Giselle la verdad es que nos dio una muy buena clase muy lindo el PowerPoint también pero además muy buena clase en cuanto a su contenido a la forma de expresarse la solvencia de como habló así que me parece que esto es muy bueno y bueno seguiremos el miércoles que viene hablando de responsabilidad excelente quedan todos invitados para el miércoles que viene así que bueno muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos los presentes también hasta luego chau 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 chau